La Copa de la Charrería Chiapaneca está de regreso. Copa Chiapas 2017 Lito Dávila vivirá su segunda fase en el lienzo Oscar Ulicanter de Tuxtla Gutiérrez Chiapas. Si te gustó la primera, la fecha 2 promete mucho más. 11 equipos, 3 charreadas, próximo 30 de septiembre a partir de las 11 de la mañana. Ciudad Real, El Ayate, Rancho San Rafael A, El Trébulo, Santa Fe, El Dólar, Cristo Negro, San Rafael B, La Peregrina, Real de Dos y La Mexicana estarán para disputar la segunda fase de la Copa Chiapas 2017 Lito Dávila. Tendremos música en vivo, un gran ambiente, alimentos y bebidas. Te esperamos este sábado 30 de septiembre a partir de las 11 de la mañana. No te lo puedes perder. La Copa de la Charrería Chiapaneca, Copa Chiapas 2017 Lito Dávila.